Hola clase, hoy veremos cómo conseguir cualquier color con tan solo tres pasos. Si queréis ver el resultado de la clase de hoy quedaros hasta el final del vídeo. Trabajaremos con el magenta, el azul cyan, el amarillo y con el blanco de titanio. Vamos a empezar con ese primer paso que tal vez sea uno de los más importantes. Yo personalmente siempre recomiendo que hagamos nuestro propio círculo cromático y ya os digo que si queréis ver con calma paso por paso cómo hacerlo tenéis este enlace donde podréis ver cómo hemos hecho un círculo cromático paso por paso. Entonces para ese primer punto, para ese primer paso será muy importante conocer que sería un color primario o que en este caso sería el rojo el azul con el amarillo que sería de su mezcla el color secundario como sería el violeta o el naranja en el caso del rojo y el amarillo o el verde cuando mezclamos el amarillo con el azul. Vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo poder conseguirlo. Dentro del color tenemos una jerarquía ya que estos colores primarios son llamados así porque no podemos obtenerlos con ningún otro pero realmente lo que nos interesa para comprender cómo se sacan los colores es ver cómo cuando mezclamos el magenta con el azul cian y con el amarillo lo que va a suceder es que ellos van a ir anulándose siempre en la dirección del oscuro. Van a desaturarse, van a hacer que las propiedades del color vayan perdiéndose para llegar a esa tendencia hacia el negro. Ahora mismo que es un azul verdoso pues nos está diciendo que necesita un poquito de magenta, que es el tercero que nos faltaría para conseguir ese no color. Esto será importantísimo que lo retengan, que cuando ellos se mezclan van a ir anulándose hasta sacar ese no color. Ahora como tiene una tendencia violácea vamos a contrarrestarlo con su complementario que ya hablaremos de su importancia para desaturar. La clave de lo que ha pasado aquí es que los colores se han oscurecido. Ahora lo tenemos. Ese no color o ese negro dentro de la teoría del color. Cuanto más puros sean los pigmentos, más se van a anular y más negro, por así decirlo, más oscuro o más van a desaturarse. Hemos visto como no solo se ha oscurecido, sino que tampoco son reconocibles. Ya no sabemos si es amarillo, si es rojo, si es azul, verdoso, porque se han anulado. Esta es una de las bases de la pintura. A partir de allí tenemos que sentirnos cómodos a la hora de obtener un secundario, por ejemplo, y quedarnos con esas pequeñas particularidades. Como por ejemplo, que si queremos hacer un naranja, pues tendremos que ponerle más amarillo y menos rojo. Dentro de la jerarquía, como podéis ver, el amarillo necesita más cantidad, pero también a su vez, con una pequeña cantidad de este, vais a hacer cambiar ese color. Entonces, aquí lo tenemos casi. Aquí tendríamos nuestro secundario, que sería el naranja. Vamos a añadir un poquito más de amarillo. Con un poquito de naranja, conseguiremos el amarillo anaranjado, con la predominancia del amarillo y con un poquito del naranja. Ya hemos visto esa relación, que siempre necesitaremos más amarillo. Hay colores que necesitan más cantidad que otros. Continuando con este juego, que tendremos que controlar para la perfección, tendremos esa relación existente del amarillo con el azul, que por supuesto, nos dará ese verde. Una vez más, pondremos más amarillo que azul, ya que el amarillo va a necesitar más cantidad. Para sacar un verde, lo más equilibrado posible. De esa predominancia del primario, hemos sacado ese secundario, que es esa relación que ya hemos visto, ese verde, tendremos el azul verdoso, ya que primero pondremos el nombre del primario, que es el azul, y luego del secundario. Por lo tanto, este será nuestro azul verdoso. Vamos a ponerle esa cantidad mayor de azul, para ver esa tendencia azulada. Y nuestra última combinación, la del amarillo, verdoso, como nuestro terciario. Estos colores van a ser muy importantes, que los saquemos con mucha soltura, conociendo esas particularidades de las mezclas. Vamos a añadir un poco más de azul, para ver esa relación existente entre el azul con el magenta. Y obtendremos nuestro violeta, ahora sí, con una mezcla más equilibrada entre uno y otro. Esos pequeños consejos que os estoy dando, serán la clave de poder sacar esos colores con facilidad. Nuestro violeta, que es una mezcla que se oscurece mucho, muchas veces necesita un poquitín de blanco, un poquito nada más, para sacar ese color, que se lo añadiremos posteriormente. Y la predominancia del azul, que es el primario, con un poquito del secundario, que será ese violeta, como ese azul violáceo. Vamos a añadir una chispita más, que es un azul bastante oscuro. Como producto de esa mezcla, siempre se van a oscurecer, y aquí tenemos un azul bastante intenso. Vamos a ver qué sucedería ahora, con el otro terciario, que sería, primero le ponemos el nombre del primario, será el rojo violáceo. Ya que es magenta, lo consideraremos como un rojo. También se oscurece, dando ese pequeño salto. Añadimos un poquito más de magenta, y ya tenemos esa capacidad, que tienen los colores, a partir de tan solo tres colores, esos colores primarios, de su mezcla, pues sacaremos a su vez ese secundario, que serán el naranja, el verde y el violeta, y de esa predominancia del primario, con un poquito del secundario, es lo que consideraremos como un terciario. Estos colores van a ser fundamentales, porque dentro de la identificación del color, vamos a simplificar todo lo que conocemos del color en estos doce colores. Vamos a suponer que solo existen estos doce colores, porque de hecho son los colores que identifica nuestra visión. Puede ser un naranja más oscuro en forma de marrón, o puede ser un gris más oscuro en forma de azul. Esa relación existente, cuando decidamos cuál es el punto de partida, qué color vamos a trabajar, en ese primer punto de identificación del color, será muy importante su complementario. Vamos a identificar ese primer color con su complementario, que va a ser esa manera más efectiva de conseguir el negro o de oscurecerlo. Si lo comparamos con el círculo comercial, vemos como esos colores ya tienen el nombre con el cual los hemos identificado. Esas tendencias son muy parecidas, siempre están sujetas a cambio, pero vemos como nos dice también qué sucede cuando el color trabaja con blanco o cuando el color trabaja con negro. Lógicamente, cuando trabaja con blanco, pues se aclara, pero también se desatura. Y cuando trabaja con negro, también se desatura, pero se oscurece. Es esa relación entre las luces y las sombras. Segundo paso, relación con el negro. Nuestro negro será la mezcla de esos tres colores primarios, como hemos visto, que podemos combinarlo sumando el magenta con el azul ciam y con el amarillo, que tendremos este no color, este negro, vamos a llamarlo así para simplificar, que bien podemos hacerlo sumando pesos tres de esta manera o podemos sumar los tres al tener en cuenta que su complementario siempre va a ser la suma de los otros dos. De esta manera, el rojo o magenta va a mezclarse con el verde, que a su vez es amarillo y azul. De esta manera, cada color se enfrenta con su complementario como la manera más efectiva de ensuciarse o oscurecerse, que será la clave. ¿Qué sucedería? Pues lo previsible, si yo lo voy mezclando con el verde, vamos sacando tonos de verdes más oscuros. ¿Os habéis dado cuenta qué pequeña cantidad ha sido necesaria para que el color se oscurezca? En este paso, tendremos que tener mucha precaución con meter una pequeñísima, ínfima, no sé cómo decirlo, para que sepáis que con poquito que pongáis de su complementario, el color va a reaccionar, siempre oscureciéndose en forma de negro. El principal fallo será que pondréis mucho y se oscurecerá demasiado. Tenéis que dar ese paso en particular con muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado. ¡Oscurece! Tercer paso, su relación con el blanco o con las luces o también una manera muy usada para desaturar el color. Ha entrado nuestro negro en juego en forma de complementario y ahora va a entrar nuestro blanco. Como se prevé, también va a servir para aclarar, pero también algo muy importante para los pintores, también será desaturar. Se ha agrisado, pero siempre en la dirección de los claros. ¿Y cómo usamos estos tres pasos para identificar el color? Pues vamos a ver un ejemplo práctico, para que comprendamos cómo usamos esos pasos. Vamos a ver un ejemplo práctico. Yo necesito sacar este color porque estoy pintando un cuadro y tiene un color parecido. Y entonces quiero saber qué pasos tengo que dar en la paleta para poder conseguirlo de una manera ordenada y organizada, para controlar lo que está pasando dentro de esa paleta. Pues ese primer paso del cual hemos hablado es la identificación del color. ¿Cómo se llama este color si tan solo nos hemos quedado con esos 12 nombres de colores? Hemos olvidado todos los demás. Si lo vieran los niños, por ejemplo, que son los que sí saben los nombres de los colores, pues porque luego eso lo vamos desaprendiendo. Ya llegamos a un tierra sombra tostada, un verde vejiga, son conceptos que solo valen para confundirnos, porque no tenemos un órgano que va a detectar ese tierra sombra tostada. Van a detectar ese color quebrado o ese oscuro. Y en este caso, pues este color podríamos llamarlo un marrón claro, por así decirlo, por simplificarlo, que es muy importante simplificar. O si lo comparamos con nuestro círculo cromático, que vienen ya sus nombres aquí, los únicos nombres que vamos a identificar, nuestros puntos de partida, pues vamos a ver dentro de esta previsión de cuando lo mezclamos con blanco, cuando lo mezclamos con negro o cuando lo mezclamos con blanco y negro, donde se parece más nuestro color que nos va a llevar a nuestro color base. En este caso, si lo comparamos con un azul, con un azul violáceo, parece que no. Con el rojo-violeta, parece que no. Ya vamos entrando dentro de esa temperatura, tiene un poco más de sentido y parece que, bien, es un color cálido, como nos demuestra, y podemos identificarlo casi, casi, casi por aquí. Entonces, ¿cuál sería nuestro color dentro de esa identificación? Pues un naranja. ¿Queremos decir entonces que no existen los marrones? ¿Que son naranjas rotos con su complementario, con su presencia de blanco? Justo es lo que queremos decir. No existen los marrones. Los marrones serán naranjas. Y dentro de ese punto de partida, pues vamos a empezar con esa identificación, que será un naranja. Al identificarlo como un naranja, que es un secundario, lo que estamos identificando es que tendremos que poner en nuestra paleta el amarillo con nuestro rojo primario, magenta. Y como ya hemos visto antes, tendremos que poner menos cantidad para que el amarillo se transforme en ese primer paso de la identificación del color. Aunque hay poquito, poquito más, damos esos pequeños pasos, siempre con paleta si puede ser. Y sacaremos nuestro naranja, nuestro punto de partida, para llegar hasta ese color. Luego, el segundo paso, podemos verlo como la relación con su complementario o con el negro, porque vemos un color que está muy saturado conforme el que queremos sacar. Entonces, tendremos que relacionarlo con su negro, que si le añadiremos negro, también sucedería. Pero los pintores nos gusta más trabajar con el complementario porque vamos a sacar más matices en el camino. El problema de cuando le ponemos el azul es que enseguida reacciona para ser verde. Por eso tendremos que poner pequeñas cantidades de azul. Reaccionará enseguida por esa predominancia hacia el verde que ya hemos dicho y se romperá con el complementario del verde. El complementario del verde, que es el rojo. Necesita un poquito más de magenta. Y así tenemos ese marrón que no deja de ser un naranja. Créeme que es importante. Vamos con ese tercer paso, que será su relación con el blanco. Vemos que tenemos un color que se ha oscurecido mucho, como suele pasar cuando trabajamos con el color complementario, que con muy pequeña cantidad vamos a oscurecerlo. Y para aclararlo y desaturarlo, vamos a ir añadiendo ese tercer paso del método, que es su relación con el blanco. Cuanto más pequeños demos los pasos, mejor. Ya vamos en la dirección correcta. Si lo seguimos de una manera ordenada, controlaremos lo que pasa dentro de nuestras paletas. Aquí ya estamos llegando casi casi a lo que estamos buscando. O yo creo que lo tenemos ya. Si entornamos los ojos, hemos llegado a Boeing Puerto. Este es el resultado del ejercicio de hoy. En él hemos visto como con tan solo tres pasos podemos conseguir cualquier color que nos propongamos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!